¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? El día de hoy un seguidor me mandó esta foto que se ve a Ironheart, la figura de Ironheart bastante genial de Titan Hero Series, la cual viene en un pack gigantesco que contiene unos diferentes accesorios, se ven bastante chidos y al parecer tendrá unos 7 accesorios más o menos, se ve bastante chido y su precio es de $1,299 pesos, algo así como unos $50 dólares aproximadamente. Y pues se dice que esta figura llegará a las tiendas de Juguete y Bici el primero de octubre de este año, aquí podemos ver el precio, $1,200, no sé si es $9 o es $2, pero dicen $1,299 pesos mexicanos, quién sabe hay que ver bien el precio, cuánto va a costar, pero se dice que esta figura llegará a inicios de octubre y pues preparen sus carteras porque se van a quedar pobres la verdad. Y yo también, esta figura luce bastante genial y pues ya la quiero en mi colección, yo creo que conviene más comprar el pack donde viene Shuri, Namor y Ironheart o conviene comprar más este. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál te comprarías tú? 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 Gracias.